Si supieras que hay en tu mente, cada vez que tu y yo estamos juntos Imposible llegar a entenderte y poder ser parte de tu mundo Yo soy Karina, la princesita de la cumbia, del grupo Pesadillas, de Moisés Revilla Si un día me hablas francamente, sin dejar nada más en lo oculto Bastarían palabras coherentes, para poder crear un futuro Será que tu amor, no es garantía Tienes un miedo terrible de amar Tu amor, no es garantía Especulas de noche y de día Ya no acepto un trato indiferente Quiero hablarlo todo punto a punto No me importa que piense la gente Que imaginen todos a su gusto Será que tu amor, no es garantía Tienes un miedo terrible de amar Tu amor, no es garantía Especulas de noche y de día Al amor, a ti no sirve Eso es no saber amar Especulas de noche y de día Mira que tu amor, no es garantía Mira que tu amor, no es garantía Tienes un miedo terrible de amar Tu amor, no es garantía Especulas de noche y de día El amor, no es garantía El amor, no es garantía El amor, no es garantía Al amor, así nos sirve Eso no es saber amar Revilla Records, la marca de los éxitos Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones Estamos Cumbiando el Mundo